Hay veces que estoy donde quiero estar, hay días que todo funciona Hay noches que están repletas de sol y hay miradas que impresionan Y ahora siento que me voy a quedar con ganas de parar el tiempo Criogenizarnos para vivir para siempre en este momento Y hoy, un día lo recordarás como los días felices Y ahí voy, que nada nos puede parar, somos invencibles Cuando salga el sol por la mañana, será otra historia Que nadie se arrepienta de nada, pero hace memoria Hoy somos los reyes de la feria, esta es nuestra gloria Tanto amor flotando por el aire, que se está en la gloria Somos invencibles No voy a dormir, no me quiero ir, no pienso perderme detalle Erizos de mar, la flor de la piel y el alma que nos da calambre Si baja el telón y aún queda función, si llega la caza de brujas Darnos por perdidos, no nos busquéis, dejarnos en nuestra burbuja Cuando salga el sol por la mañana, será otra historia Que nadie se arrepienta de nada, pero hace memoria Hoy somos los reyes de la feria, esta es nuestra gloria Tanto amor flotando por el aire, que se está en la gloria Ey, somos invencibles Ey, somos invencibles